En la primera fase denominada Organización del Trabajo, el programa académico inicia formalmente el proceso de autoevaluación ante el Consejo Nacional de Acreditación, CNA. Esta fase comprende siete actividades que el programa académico desarrollará en 46 días con la asesoría de la Vicerrectoría de Docencia. En la primera actividad, el decano, director o coordinador del programa designará el coordinador del proceso de autoevaluación. Quien se recomienda sea un profesor conocedor de la universidad, de la unidad académica, del programa y de los procesos de evaluación y autoevaluación de programas. Una segunda actividad es la conformación de la comisión de autoevaluación y de los grupos de trabajo. Estos pueden estar integrados por directivos, profesores, estudiantes, graduados y administrativos. Tendrán asignadas horas en el plan de trabajo y se encargarán de apoyar el proceso de autoevaluación del programa académico. Una tercera actividad es la organización de las tareas del proceso de autoevaluación en el formato de cronograma, donde se diligenciarán las fechas y responsables para cada una de las fases del proceso de autoevaluación. Este cronograma debe ser enviado a la Vicerrectoría de Docencia. Respecto de la actividad 4, se identifican las fuentes donde se encuentran los datos y se planea la recolección de los mismos. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la información es generada por el programa, esta puede ser consultada en la Jefatura de la Unidad Académica, Comité de Currículo, Comité de Carrera, Bienestar de la Unidad Académica y la Oficina de Egresados, entre otros. En la quinta actividad y teniendo en cuenta la autonomía del programa, se definen los referentes a partir de los cuales quieren valorar la evolución y comportamiento de sus programas académicos durante cierto periodo de tiempo. Estos referentes pueden entenderse como una base o apoyo para hacer una comparación que el acto de evaluar implica. Estos referentes pueden ser normativos o legales, retrospectivos o históricos, estratégicos, contextuales, internos o de autorreferencia. La sexta actividad comprende la elaboración del diseño metodológico. Este diseño se deriva en tres subactividades. Primero, el programa identifica, analiza y selecciona los aspectos a evaluar que le aplican. También pueden adicionar otros de interés como equidad de género, protección del ambiente, medidas de inclusión, proyección en los territorios, aplicación de la política de créditos académicos, avances en el aprendizaje del inglés, entre otros. Segunda, definición de las audiencias para encuestas. En este punto, se sugiere tener en cuenta, entre otros, a los estudiantes del tercero al último semestre, pues son los que conocen mejor y han tenido mayor relación con diversos aspectos del programa. Tercera, revisión y ajuste de los instrumentos de recolección de información. El programa podrá ajustar los instrumentos de acuerdo con la realidad del programa, sin eliminar los aspectos redactados por el CNA en lo correspondiente a las apreciaciones. Por último, la actividad 7 corresponde al inicio de la redacción de los capítulos 1 y 2 del informe de autoevaluación. En el capítulo 1, el programa describe el proceso de autoevaluación y presenta la metodología empleada para la conformación de la comisión de autoevaluación, revisión de la matriz de aspectos, proceso de ponderación de factores y características, fuentes de información y los referentes utilizados por el programa. En el capítulo 2, se presentan los aspectos generales del programa académico, el plan de formación y la implementación del plan de mejoramiento derivado de las recomendaciones del Consejo Nacional de Acreditación. Al finalizar la fase 1, el programa académico contará con un coordinador del proceso de autoevaluación con horas establecidas en el plan de trabajo, una comisión de autoevaluación y los grupos de trabajo con horas establecidas en su plan de trabajo, un formato de cronograma de actividades diligenciado con fechas y responsables, la identificación de los referentes, un diseño metodológico y avances en la redacción de los capítulos 1 y 2 en formato de informe.